Y vamos a hablar de un tema que es la felicidad. La felicidad ha sido motivo de especulación, de trabajo descrito por filósofos, por teólogos, por sociólogos, por psicólogos, sobre la felicidad. Yo he aprendido con dos psiquiatras españoles que hay como cuatro condiciones para ser feliz. La primera es la condición del amor. El amor a ti mismo, el amor a tu familia, el amor al prójimo, el amor a tus ideas, el amor a tus proyectos. Que haya amor y es un amor casi con pasión. Primera condición. La segunda condición para felicidades del trabajo. Que tengas un trabajo que te sustente, que te mantenga y a la vez que ese trabajo sea una realización de tu vocación para que no te vuelvas un mercenario en el trabajo. El trabajo te dignifica y el trabajo te da felicidad. Tercero, son las relaciones para esos psiquiatras. Qué importancia tienen esas relaciones. Con quién te relacionas, tus amigos, tus familiares, tu familia inmediata, tu familia extendida, tus relaciones aquí nacionales e internacionales. Eso hace la felicidad. Inclusive hay un estudio de la Universidad de Harvard, un estudio longitudinal de 75 años, donde que al grupo que comenzó con adolescentes de diferentes clases sociales les han ido preguntando las mismas cosas durante 75 años. Y la conclusión es de que en los primeros 40 años, tú lo más importante es el dinero y el poder. Pero cuando ya estás en los 60 años, lo más importante que va apareciendo es las relaciones. Y a los 70, lo más importante es las relaciones. De manera que las relaciones hacen la felicidad tuya. Cómo te relacionas con los demás. Y finalmente, lo que te hace feliz también, y es muy importante, es la cultura. Y cuando vamos de cultura, no solamente estamos hablando de música, estamos hablando de pintura, estamos hablando de arquitectura, estamos hablando de lectura, de conciertos que vas, de lectura de libros buenos, que te formen. No es cultura el estar tú frente al televisor viendo una película que no te hace pensar ni te hace reflexionar, sino que tiene que ser una alimentación que tú te das para tener un pensamiento crítico, para que la verdad que muchos te quieren dar no es verdad cuando tú lees otras cosas. Y no es una cultura que nos hace falta. Finalmente, quisiera expresarte mi deseo de haberte expresado, haber compartido estas palabras, estas frases y haber compartido esta experiencia. Espero que sean aceptadas por ti solamente con el propósito y espero que en algún momento haya llegado a la fibra tuya para que tú entres a un mundo de felicidad a partir también del ejercicio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!